Yo tengo muy buenos recuerdos de cuando empecé porque íbamos a pasarnoslo bien, a aprender de unas de las otras, así que en general estoy muy contenta. Quizás lo más importante del deporte igual es conocer a las personas, saber cómo tratar con ellas y saber trabajar en equipo. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNUA